Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos reposan yo Busca mi tumba Y ahí solita la encontrarás Llévame flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Si vas al campo Donde los muertos reposan yo Busca mi tumba Y ahí solita la encontrarás Llevame flores Muchas gardenias Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Y nada más Gracias por ver el video